¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de este maquillaje que traigo ahora mismo. El maquillaje es en tonos como rosas y utilicé esta paleta que es la de Beauty Creations de la colección Kali que acaban de sacar. Es la que es como que en tonos rosaditos muy muy bonitos. Es esta que ustedes pueden ver aquí. La verdad es que me encantó desde el principio en que la vi y vamos a estar probando también otros productos de la marca para ver qué tal me funcionan a mí. Así que bueno, pues si quieren saber qué tal sale la paleta, vamos a comenzar con el video. Y bueno chicas, lo primero que hice fue aplicarme este primer de la marca de Beauty Creations y estuve haciendo mis cejas con este kit que es el Mini Brow Kit y utilicé la sombra más oscura. Como solamente es una sombra, tuve que usar una pomada antes. Entonces ahorita ya se terminó de absorber mi primer, tanto de ojos como de rostro y voy a pasar a aplicar la base. Voy a utilizar la infalible 24 horas, la que es del empaque de vidrio. Y yo siempre acostumbro a utilizar esta. Me gusta bastante el acabado que deja la cobertura. Todo me gusta de esta base. Y lo voy a estar utilizando, bueno, difuminando con la esponja de Beauty Creations. Ahora voy a estar aplicando un corrector. Ustedes utilicen el que mejor les vaya. Posteriormente apliqué mi polvo como baking y voy a empezar a hacer mi trabajo de sombras. Lo primero que hice fue aplicar este tono de en medio en lo que es mi cuenca y no pigmentó demasiado, o sea, no me aplicó un tono bastante fuerte. Lo cual es bueno porque como se ve en la sombra se ve mucho más oscuro y eso era lo que yo no necesitaba en mi párpado. Y posteriormente voy a realizar la aplicación del mismo tono que utilicé al principio, que es el Cocktail, en la parte de mi párpado móvil. Y después de eso voy a aplicar el Glitter Primer de la misma marca porque ahora voy a utilizar las sombras que son en Shimmer. Y no es porque tengan glitter o tanto glitter, sino más bien porque necesito que se adhieran muy bien las sombras a mi maquillaje. Y la primer sombra que voy a aplicar es la sombra Calabazas, que es una sombra en un tono rosa bastante claro y aparte el acabado es un tanto metalizado. Ustedes aquí lo pueden observar. Y en la parte de en medio de mi párpado voy a aplicar el tono Hollywood, que me gusta mucho el tono, pero al ser un poco más oscuro, por eso no lo quise aplicar desde el principio. Sí son sombras metalizadas y se ven bastante bonitas. Y de esta manera está quedando el párpado, la verdad es que se ve un poquito chistoso. Pero ahorita vamos a terminar. Voy a seguir aplicando el tono Melrose en la parte donde he aplicado el tono de mi cuenca y también lo voy a extender hacia la esquina externa de mi ojo. Para agregar un poco de intensidad voy a aplicar el tono Valley Girl y este únicamente lo voy a aplicar en la zona externa de mi ojo. Y así es como va quedando el maquillaje. Ya solamente voy a aplicar el mismo trabajo en la otra zona. En la parte exterior lo único que traté de hacer fue de intensificar un poco con este tono de aquí que se llama West Good porque sentía que todavía le faltaba un poquito de intensidad. Y bueno, ahora voy a quitar el polvo que tengo de baking con esta brochita de la marca Marifer Cosmetics que la pueden conseguir en la tienda de Makeup Paradise. Les voy a dejar los links en la caja de información por si les interesa y también es donde conseguí la paleta. Y bueno, ahora voy a pasar a la parte de delinear mi ojo. Para delinear mi ojo voy a estar utilizando este delineador en plumón que se llama Curvitude de la marca Maybelline. Es un delineador en plumón pero que tiene una punta muy muy delgada. Voy a utilizar ahora esta brochita de Beauty Creations y voy a aplicar el tono Melrose y Valerie en la parte externa inferior de mi ojo. Y así es como está quedando el maquillaje pero quiero agregar un poquito de más negro en la parte exterior. Así que de la Bauder Shadows, de la que es como con colores neutros y así, voy a aplicar con un pincel muy pequeño en lápiz, un poquito del negro en la parte externa y listo. Ahora voy a pasar a aplicar un poco de rímel y como me tardo en eso voy a hacer un corte y regreso ya con el rímel puesto. Y bueno chicas, pues ya terminé con mi trabajo de ojos también. Ahora voy a aplicar mi labial que es uno que utilicé en un video pasado y que me preguntaron mucho que qué tono era. Entonces les quiero mostrar tanto el labial como el tono. Voy a utilizar este de la marca Adora Paris en el tono 01. Es un tono nude que ustedes saben que me gustan bastante. Y así es como queda el labial. Voy a pasar ahora a aplicar un iluminador y para ello voy a utilizar esta paleta que es la Cali Glow de Beauty Creations. Los tonos de esta paleta también me gustaron bastante. Pero en esta ocasión el que voy a estar utilizando es el Malibu que es el tono más clarito. Voy a tomar primero una brocha que sea muy delgada. Y posteriormente voy a aplicar con ello en la parte del lagrimal para que le dé luz a mi maquillaje. Y es el mismo iluminador que voy a estar utilizando en mi nariz. Ahora me voy a pasar con mi rubor y en esta ocasión voy a utilizar uno que no es rosa. Es este que es en el tono Rose de Oro que es de la marca Milani. Y voy a aplicar muy poquito porque la pigmentación está muy fuerte. Voy a tomar un poco del tono Manhattan Beach. Y este lo voy a aplicar en la zona de abajito de mi ceja. Y bueno chicas pues así es como queda el maquillaje de esta ocasión. Ahora quiero darles mi opinión acerca de los productos que estoy aprobando de Beauty Creations. Bueno en el caso del kit creo que está bonito. Tiene un muy bonito empaque. Me gusta mucho que le hayan puesto como las mini pinzitas y estos artefactos para la ceja. Pero yo a mí me hubiera gustado más que esto en lugar de ser sombras fuera algo así como una pomadita. Una cera con color. Porque sinceramente creo que pues no es muy útil porque finalmente tengo que utilizar antes una pomada. Para poder posteriormente sellar con este producto. En cuanto a las sombras que tienen para iluminar me gustan mucho. De hecho la que es como tono champagne es un poco más polvosa que la otra. La otra es más o menos como un rosita tornasol. Pero bueno pues de todas maneras me va a servir aquí para usarlo en la casa. Porque para llevarlo también se me hace un poquito estorboso. Y en cuestión al primer es un primer que me gusta bastante. A mí me gusta mucho utilizarlo para el diario. Pero también me aguanta bastante bien. O sea no quiere decir que como lo uso diario no aguante. Sino que es muy económico y por eso mismo me gusta utilizarlo para mis maquillajes diarios. Por otra parte de la paleta de Calizette. La verdad es que los tonos me gustan muchísimo. Por ahí hubo un tono que me parece que fue el tono Melrose. Que me costó un poquito de trabajo difuminarlo. Tardé un poquito más que con los otros tonos. Pero todos son muy bonitos. Y en cuestión al tono Hollywood y canabazas. Podemos compararlo con la otra paleta de Beauty Creations que me han sacado la cuadradita. Y la textura es muy similar. Yo pensé que estos iban a ser más como glitter. Y eso me llamaba mucho la atención. Porque en Tizmi hay un tono muy similar que es este. Y que se aplica muy bonito. Pero no, más bien es como los otros. Que es como mucho shimmer. Y el acabo desmetalizado y se ve muy bonito. Pero me hubiera gustado más que hubiera una sombra de ese tipo. Con respecto a la paleta de iluminadores. Me gustó bastante. Están súper pigmentados los iluminadores. Y están muy muy bonitos. Definitivamente sí son unos que se van a volver. Yo creo que seguramente mis favoritos. En cuestión a los dos productos. Que es la paleta de sombras y la de iluminadores. Ambas son polvosas. Pero creo que esto no es algo que nos sorprenda de la marca. Porque realmente varios productos de la marca que he probado. Son polvosos. Y eso no... Pues a mí no me causa ningún problema. Más bien solamente es preferencia de cada quien. A mí pues que sea polvoso no me preocupa. Sino más bien que sea la pigmentación. No son tonos exageradamente pigmentados en cuanto a las tonalidades. Sino más bien son unos tonos en contra neutros. Un poquito más oscuros. Que la verdad es que a mí me gustaron muchísimo. Yo definitivamente esta fue mi favorita. La que desde el principio dije voy a utilizar. Y pues bueno chicas. Esa es mi opinión acerca de los productos de Beauty Creations. También compré la otra paleta. La que es Cali Chic. Pero bueno. Esa la estaremos probando en otro video si ustedes quieren. Ya saben que me pueden dejar los comentarios que ustedes gusten. Aquí abajito en la caja de comentarios. Yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.